Yo tomo cuando yo quiero, y no miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas que vuelan de puerta en puerta Para mí la vida es muy corta, y sé que también la debo Y el día que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás el recuerdo queda Y a muerto voy a llevarme ¿Qué te vas a llevar, compadre? ¿Qué te vas a llevar, compadre? Nomás un puño de tierra El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás el recuerdo queda Y a muerto voy a llevarme Nomás un puño de tierra No voy a llevarme nada No voy a llevarme nada No voy a llevarme nada Te traigo en el pensamiento constante de amor Y aunque trato de olvidarte Cada día te extraño más No voy a llevarme nada No voy a llevarme nada A veces están a punto de irte a buscar Dime qué cosa me hiciste que no te puedo olvidar Espero que tú Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escúchame te acuerdes de mí No me acuerdo de ti Hoy me pare Si vivieras Yo como te recuerdo En mil locos de menos Le pido a Dios que vuelvas Si vivieras Si vivieras Si vivieras Yo como te recuerdo Será porque te quiero Y espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Escúchalo, te acuerdas de mí Yo muy acuerdito de ti Vamos a seguir bailando hasta las doce Del mediodía de mañana He 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 Quise emborracharme Con puro tequila Pero había jurado No volver a tomar Quise maldecir Aquella que un día Sin decirme nada Con otros ejes ¡Gol! 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 Cuando yo supe quererte Corazado en el puente, crecimos de un calor En la tarde tan serena, con el alma temerino, mudaste el corazón El puente roto le llamo yo Mata un cariño que cerra yo Así de casi a mi corazón Y chupirazos, burri tu traición Burri que si son las monedas, como uno más las quiere Pucupada con traición Música 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 Burri que si son las monedas, como uno más las quiere Pucupada con traición Música 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 Música